¡Éxale! Aquí estamos de regreso en Mujeres Primero con nuestra guiria Blanche. Nos quedamos con los leos. El 21 de julio y el 21 de agosto. Así es, ¿verdad? Y algunos leos el 23 de agosto. ¿También? También. Este es un momento que requiere acción y diligencia para salir adelante en sus asuntos. No va a tener que correr haciendo las cosas. No se precipite. Lo único que necesita es organizar su tiempo, trate de disfrutar más. En el dinero se van a empezar a abrir las puertas. Por lo tanto, usted va a tener un horizonte económico en donde estará comenzando a recibir más frutos de las cosas. Antonella, acuérdate de los amigos cuando te gusta la parte de frutos. Me dio hambre sobre frutos. Así es. Los casados deben tener cuidado con personas que los provoquen porque pueden llegar a perjudicar una relación. A caer en tentación. Exactamente. No nos dejen caer en tentación. Y líbranos del mal. Las dificultades deben tenerse cuidado. Ahora, para los solteros, pásenlo bien todavía. Tendrán cuidado para todos los leones con sus pulmones, con su refrío y una alimentación más sana, exenta de grasas. No se pongan flojos estos leones, que es invierno. Los leones se ponen más flojos en invierno. Es que hibernamos, claro. Comen los mostres, pero no se coman toda la grasa. Hibernamos. Exactamente, ¿verdad? Bueno, por el puño. Virgo, del 24 de agosto al 23 de septiembre. Para estos nativos se resuelven las situaciones malas que han estado pasando o preocupándose. Hay buenas noticias en el plano laboral, en el plano económico y en el plano familiar. Si se encuentran en el medio de una difícil situación, traten de no endeudarse. Para los que están casados, traten de disfrutar buenos momentos, porque los buenos momentos a veces hacen que pensemos mejor las cosas. Dedicar más tiempo a las parejas para los solteros. Y para los solteros que no tienen pareja, ¿saben? Los amigos no son mala opción. Salgan. Si les interesa una nueva compañía, disfruten. Los solteros. Si quieren volver con alguien del pasado, les va a surgir algo auspicioso. Y en salud, los que han sufrido algunos problemas este tiempo, van a estar muchísimo mejor. ¡Mish, qué bueno! Sigamos entonces. Con Libra. Con Libra. Así es. Con Libra. Libramelo. Los Libra, del 24 de septiembre al 23 de octubre. Les cuento, se les proponen cambios radicales en la parte laboral. ¿Ya? Si usted tiene preocupaciones y está mal con el jefe, para este nativo es maravilloso hacer cambios. En el tema de amor, para los casados van a aumentar las posibilidades de poner punto final a los malentendidos con la pareja. Es un periodo en que deben tomar decisiones si quieren seguir o separarse. Perfecto. Para los que están en pareja, para los solteros y se pelearon, les cuento que se pueden llegar a reconciliar. O sea, paren de sufrir. Exactamente, paren de sufrir. Hay que cuidar mucho el aparato digestivo, el sistema nervioso, porque le pueden repercutir en todo nivel. Oiga, aunque sea media hora de caminata. Ya, pues levántese después de este programa y después del otro, ya, y salgan al aire libre y empiecen a controlar este enorme... Oye, le quiero mandar un besito a Gustavo Navarro, a Valesca Castro, a Butterfly, a Yerka y a todas nuestras amigas venideras que nos envían saludos, nos desean que tengamos una linda semana. Les retornamos todo el cariño. Y también para Janita, de Daniel, que I love you, le dijo. Claro. Esa es la que tenía que mandar hoy día. Y Daniel, ¿qué cumpleaños? Que es Leo. Ah, pero... Leo contra Leo. Y ahora, ¿cómo le va a ir a Scorpio? El mejor signo del zodíaco, digámoslo. Transparentemos las cosas. Así es, del 24 de octubre, el 22 de noviembre. Trinquita, así es. Leo, lo dijo, lo sabía. O sea, mira, Leo es el mejor signo. Pero hagamos creer a los Scorpiones que ellos son. ¿Verdad? Ok. Así es. Estos nativos han enfrentado momentos difíciles donde deben dejar el pasado atrás y tendrán un nuevo encuentro con antiguos amigos. Mira, qué bonito. Comprenderán el valor de la amistad. Comprenderán también el valor de la traición. Oye, oye, oye. ¿Ya? Dinero deben pensar en el futuro. ¿Qué? Significa que pueden hacer cambios. ¿O les cuento qué? ¿Qué? Los van a tratar de obligar a hacer cambios. No le hagan caso a esa persona. Cambios en nuestro manejo económico. Así es. O de contrata. Cuidado con chantaje para los que están casados o separados. En el lugar de las convivencias con pareja, pequeños detalles siempre ayudan. Más armonía para los solteros. Muestren sus sentimientos. Eso. Ya. Libérate. Las ocasiones. Suéltate el moño. Dan. Exactamente. Las ocasiones dan un gran auspicio para estas personas. Lleven una vida más sana. Tengan cuidado con la parte cardíaca. Es que el corazón está latiendo fuerte, parece. Bueno. Oiga, quería Blanche. Quería Blanche. Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Siguen a la vuelta de esta pausa comercial. Nuestra querida Blanche. Quiero primero. Eh. Gracias. Ya volvemos. Acá nos quedan algunos signos del Zodíaco por revisar. Y nuestra Blanche está encargada de darnos buenas noticias. Hoy lunes para partir con energía de la semana. Sagitario. Así es. Sagitario. 23 de noviembre al 21 de diciembre. Este es un mes de periodos de prosperidad en donde pequeños problemas familiares requerirán su atención y habrán cambios positivos en el trabajo. El tema económico, este mes puede ser una preocupación, pero que al final de mes va a terminar mejor. En amor, los casados deben ser más flexibles y no empeñarse tanto sus ideas. Sobre todo, en especial, con la pareja o con la familia. Los solteros pueden venir ciertos recuerdos del pasado. Déjenlos ir. Sentirán algunas molestias físicas como dolores de cabeza, dolores de espalda. Todo provocado por el cansancio, porque piensa mucho y ¿sabe qué? Cambie su actitud. Una actitud más positiva le va a ayudar a modificar su ánimo. Bueno, debe de hacer cambios. Y no al revés. No al revés. No al revés. Primero lo positivo es de adentro para afuera. Así es. Sigamos con... Capricornio. Estos capricornianos, los mañositos del 22 de diciembre al 20 de enero, son súper margenos. Los astros influirán en todos los aspectos espirituales. Encuéntrese a sí mismo y después abra su corazón. Le cuento que hay personas que reclaman su mayor atención de parte suya. Lo laboral transcurre sin complicaciones, pero va a tener un cambio económico que le va a hacer abrir un nuevo ciclo. Positivos para los estados de cuenta, para poder pagar las cosas. En cuanto al amor, los casados desarrollen empatía, sean más románticos. Y los que están solteros están a punto de conocer a alguien que les va a cambiar la vida. Exacto. Que les va a hacer feliz. Y con la salud, cuida la columna y la espalda, porque a veces esa guatita no hace bien. El contrapeso ahí. El contrapeso que le da bien. Así es. Capricornio. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. ¡Uh, acuario, acuario, acuario! Este signo deberán actuar con más conciencia en lo que respecta al futuro y a la realidad, a la hora de replantearse lo que desean hacer tanto. Esto es decisivo. ¿Saben qué? Traten de no cometer los errores de antes. Empeñarse en sueños que son irrealizables con personas que no producen nada más que toxicidad. ¿Toxicidad o toxicismo? No es bueno. El dinero no deberían tener problemas, pero tengan cuidado. Con transferencias, problemas bancarios, problemas legales, engaños, estafas. ¡Ay! Amor. A los casados tendrán un buen periodo de amor. Traten de ser más amigos y enfrentarán buenísimos cambios. Más partners. Su mujer no es su enemiga. Así es. No es su enemiga, es su compañero. Su amante es su enemiga. Exacto. Los solteros. Su relación de pareja sufrirá pequeños contratiempos. Evítenlo. Controle su salud. Cuidado con las alergias. Oh, ya, pero nada grave. Seguimos con Pisces. Los Pisceanos, ¿verdad? Que van del 20 de febrero al 20 de marzo. ¿Andarán un poco confuso en sentimiento? No sabrán a quién elegir. Claro que deberán tomar el camino y no se atreva a romper vínculos por alguien que no le conviene. Si bien hace bien hacer cambios, espere la oportunidad. En lo laboral deberán esperar un poco para surgir. No creen desánimo porque no les resulten las cosas. No se dejen derrotar en cuanto al dinero. Vivirán algunas apreturas, pero son situaciones que van a pasar rápidamente. En el caso de los casados en área de amor, van a vivir un mejor momento con sus parejas. En caso de los solteros, hagan más invitaciones, no rechacen posible encuentro con nuevas parejas. Chequen su corazón. Agasados en su casa. Y su tensión arterial, ¿verdad? Que es lo que siempre hay que tratar de hacer. Oye, en términos generales nos va a ir bastante bien esta semana. Esta semana va a estar mejor. Mejor. Oye, ¿y se va a Panamá la Blanche? Sí, parece que mañana me voy a Panamá. Va a depender de un examen médico que me hice. Y les cuento que... ¿Pero está bien Blanche? Sí. Sí. Algo que es un detallito. Pero si voy a Panamá, quiero decirles quién me va a recibir el presidente de Panamá y el vicepresidente. Así que adivinen, adivinen a quién va a ser las primeras personas que sepan quién me entrevisto. Nosotros, mujeres primeras. Un aplauso para la grande Blanche. Muchísimas gracias por darnos buenas noticias.